¿Cómo están futboleros? Antonio Mohamed, director técnico de Monterrey, indicó que le ilusiona en algún momento dirigir a la selección mexicana, pero de igual manera quiere llevar su historia de juego a Europa. Las dos son un sueño para poder dirigir. Conozco el fútbol de las dos ligas perfectamente y cualquiera puede ser un sueño muy lindo, mencionó el turco Párez Pien. Los Rayos de Monterrey no solo pueden presumir el liderato de la apertura 2007. El equipo de Antonio Mohamed también es el club de todo el continente americano que más dinero desembolsó en este mercado de verano, incluso por encima de clubes como el Real Madrid, con un gasto total de 14.33 millones de euros, de acuerdo a Transfermag. Alan Pulido, atacante de Chivas, entró en la convocatoria de 22 jugadores para recibir a los Fumas de Lunar. El delantero, quien aún está a la espera de la alta médica a finales de septiembre, fue convocado por el pelado para hacer un grupo en el inicio de una de las semanas más importantes para el Guadalajara. Chivas aprovechó el oferido del mes 4 para presentar un tercer uniforme, que tiene el verde como color predominante. Dicho enumentaria es para la temporada 2017-2018. El técnico de Anfica, Rui Victoria, dejó entrever que el delantero mexicano Raúl Jiménez es suplente en el equipo por culpa de la selección mexicana. Raúl comienza la temporada más tarde por su actividad con la selección. Ares Zofarevic estuvo desde el principio y eso le dio una ligera ventaja. A veces la vida de los jugadores es así, mencionó la estratega en conferencias de prensa. Irvin Osano se quedó suspendido tras la expulsión que recibió el fin de semana. La buena noticia es que solo estará inactivo por dos partidos, después de que el comité disciplinario del fútbol holandés redujera su sanción. Raúl Gudiño está viviendo una nueva etapa, ahora como alquero de Lapuel. El alquero mexicano le salió a su lado aficionado y no dudó en fotograferse junto a las grandes estrellas del cuadro merengue, como Cristiano Ronaldo, quien mostró un poco su llamado en la imagen. El portero Tico, Keilo Navas, el técnico, Zinedine Zidane y el ex delantero Raúl González. El guardameta de Barcelona, Ter Stegen, fue cocinado sobre los jugadores rivales con los que ha hecho amistad y resaltó a las cualidades del mexicano Guillermo Ochoa cuando el portero Azteca militaba en Granada. No tengo amigos en especial en los rivales, pero un rival que me gustó fue Guillermo Ochoa. No lo conocía y es muy bueno. Luego me reencontré con él en la Copa Confederaciones y fue un placer. El equipo de Toluca estaría dispuesto a pagar la cláusula de las derecheras de Racing, Leandro Grimmie, porque interesa mucho a la escuadra roja. El argentino defendió las playeras de las de Milan, Siena, Esparte Netboa y Gen, y su cláusula tiene un valor de 800.000 dólares. Sin embargo, entre ambas directivas de Toluca y Racing existe una buena relación, pues hace poco concretó en el pase de Riqui Triverio con los de Villaneda. El técnico del suelo de Tijuana, Eduardo Covdet, elogió a los equipos de la Liga MX a la seguridad que varios de ellos tienen mayor capacidad que algunos clubes en Europa, entre los cuales incluye al conjunto fronterizo. Agustín Marchesín, portado de la América, es una de las grandes novedades de la convocatoria de Argentina para jugar ante Perú y Ecuador en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas. André Pereguiñac no pudo contener las lágrimas tras leer la carta de Suey, la pequeña a la que le está brindando todo su apoyo en la batalla contra el cáncer. En el texto, la niña de 6 años le explica su enfermedad al delantero de Tigres, quien ha estado muy cerca de ella, pues es su paisana y se está atendiendo en Monterrey. Y bueno gente, le mando un saludo, Si quieres saludos, déjamelo dicho en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.